¡Suscríbete al canal! Espero que os guste el vídeo y recordad dejar un like si queréis más vídeos así. Muchas gracias a todos, un besito. Nos vamos a pegarnos de hostias, ¿no? Eres un mierda. ¡Venga, patukas! Voy a ir a por este tío, venga, va. Esta escopeta era puto Jesús Cristo, joder. ¡Wow! ¡Estás jugando como un mono! Bueno, y me salgo con... Pero, pero, tío, de verdad, Vicente, es que no lo... ¡Madre mía, tu casa! ¡Y mira la escopeta que llevaba! Hoy me he puesto una skin que es usada por muchos pros. Y he dicho, tío, si es usada por muchos pros, ¿por qué no la uso yo? ¿Dónde está? ¿Me ha visto? Vale, parece ser que el tío es bastante malo, ¿no? Lo abro aquí, hago así, y se suicida. Si es que era obvio, en plan, yo estaba buscándolo, en serio. Os lo juro que cuando había dicho que este tío estaba con el bazooka, sabía que lo que iba a intentar era abusar de él. Estaba buscando matarlo con su propio bazooka, os lo prometo. ¡Venga, a buscar otra partida! Cetix, con el nombre coreano ahí. Míralo, ahí está su luz. ¡Hostia, mira la luz de él! ¡Madre mía, qué bolo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, tío! Con el p... Tu pusil de tambor. No me lo voy a llevar, es muy guarro. Me cago, tío. No me digas esas cosas. Vale, muerto aquí uno. El otro se va en la anzabera, que lo que no entiende es que... Literalmente he echado una bala, o sea, no lo entiendo. Odio cuando no dan las balas, tío. Vale, muerto. El chaval que se había llevado el tambor, obviamente, lleva todo legendario. Este tío va a lo inflado. ¡Venga a tu casa! Dash Knight, no sé qué. Vaya paliza, queda el último. Podemos intentar matarlo si lo hacemos muy bien. ¡Vamos! ¡Saves, coño! La configuración del tigre, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? ¡Aquí le ha petado un barril! ¡Aquí le ha petado un barril! ¡Vamos, vamos! A ver, la construcción. Bueno, bien. Chill, ¿no? Bastante grande. Nada, tío. Estas cosas no me gustan. Los enfrentamientos tan a bocajarro me dan... Me dan pánico. Vale, ya está. Te he visto cala traba. Bueno, espérate. Estoy haciendo yo el par de la... Ya está. Hostia, esa ha sido buena, ¿eh? Madre mía, madre mía, madre mía. El borde de que me dé un infarto psicológico, ¿eh? Es bueno. ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede hacer algo? ¡Se puede hacer algo! ¡Se puede hacer algo! ¡Lo he notado por mil, eh! ¡Lo he notado por mil ahí! Carlos, hay gente aquí. ¿Qué gente de los conductos estos, bro? Puta ratas. Se habrán pirado ya, ¿eh? No están ahí dentro. Uno muerto. 48 a otro. Silencio. El otro está a la derecha. ¡Los paño, los paño, los paño, los paño! ¡Los paño! ¡70, 70, 70! Sigo spammeando, sigo spammeando. Está a la derecha. Spammeo en 3, 2, 1, ¿vale? 1, 2, 3. ¡Hetro! No me mate, por Dios. Buenísima, bro. Deja de curarme, que tiene de todo esto. Muerte. Pa' tu casa ya. Te falta dos, chaval. Me voy a quedar sin material. ¡Oh, my God! ¡Pero bueno! Impresionante. Pa' tu casa. Madre mía, que no se ha construido. No sé si no tenía material. Pero bueno, que con una fama... Me he pegado una reventada increíble. Wow. Es cometazo, ¿eh? Eh, vale. Madre mía. Amo de Melissa, tío. Este tío era buenísimo, ¿eh? Madre mía, que kill. Madre mía, que kill. Oh, my God. Muy clean. Muy clean. Escucho disparos por esta zona. Si te bajas, nos faltan 25. Hay que ir a muerte. Vale. Venga, fuera. Este chico va con squad. Vamos a intentar extorsionar. Extorsionamos un momentito, por favor. Ahí está, tío. Vale. Vamos a por la muerte. Vamos a por el camper. No quiero perder la vista, por favor. No tengo ni idea de lo que está haciendo. Le trae al compañero, como si nada. Hola. Vale, aquí hay más, ¿eh? Vamos todos con minigun, pero bueno. Estáis locos. Estáis locos, tío. Vale, fuera. Perfecto, va a tu casa. Cuidado con el otro. No, 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 no. Va a spamear. Madre mía, el tío de la minigun, ¿eh? El tío de la minigun es spameando. No, 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 no. Me he equivocado. Me he equivocado de arma, ¿eh? Esto es mío. Vale. ¿Se lo quiero llevar? No, 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 no. No te lo llevas. Voy a entrar, ¿eh? Que no, que no, que no, que no. Que tú no reanimas a nadie, ¿eh? Hay alguien ahí en el helicóptero. Perfecto, voy a pegar de él. Peñiza por mí. Peñiza por mí, pero con la cara destapada. Esta peña es increíble, tío. Me cago en la leche. Aguanta, aguanta, aguanta. Me lo va a tumbar todo, ¿eh? Me va a reanimar al compañero. No, no se lo voy a permitir, ¿eh? No te lo permito, amigo. No te lo permito ni de broma, vamos. Al igual lo reanimas. Eh, eh, que tiene una escopeta azul. ¿Qué le mola? O sea, ha intentado dar un no-cop. Ha sido bastante complicado, complicado. Mira a David, bro. No me va a matar. En tu región, yo iré realmente, eh... Dando un asco brutal. Y en tu región, al revés. No sé si me ha explicado. Broder, esto es lo que he entrenado. ¡Lopat! ¡Me ha salido! Dime que ahora lo puedo matar, por favor. ¿Dónde estás? ¡Aaah! ¡Alberragué! ¡Vamos! ¡Se ha llegado! Que rabia que no se haya caído, ¿no? Como os digo, hay que pegarle el tiro. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Está robada. No me lo puedo creer. La puta robada que me has hecho. ¡La puta robada! ¿Es Agustín? No me lo puedo creer. ¿Es Agustín? ¿Ese era Agustín? No me lo puedo creer. Se escuchan gritos en la casa. No me lo puedo creer. Era Agustín. Estaba en mi partida. ¡Luca, vas a matar! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡Mi colega! ¡No sabía que eras tú, mi colega! ¿Por qué no hay cuenta contra ti? Si yo tengo 3.900... Gracias por ver el video.